Pero no, no me preguntes nada, hazlo si quieres por favor Bebamos de la copa de la aurora, y esta noche pecadora, emborrachame de amor No, 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 no sé quién eres tú, ni me interesa No me preguntes qué me pasa, tal vez yo mismo lo sé No, 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 no sé quién eres tú, ni me interesa Quiero olvidar esta mi azon Pienso aquella zona soy un hombre Y si yo no me asomparé Pues por falta de baño Mi interés no me interesa Solo sé que mi tristeza Necesita nunca lo que me da No me parezco de mi cara Que nunca me llevo No me sale mucho el sueño Que te cante de amor Pero no No me crezco de estar A mi amor No me lo sé Pero amor será como De la humedad Y esta noche pegadora Es por la llave de amor Que te cante de amor No me lo sé Que te cante de amor Es con el gimana, en tus caballeros Pensaré que solo el sueño, que es el cante del mundo Pero no, no hay duda de que no estar No hay duda, no hay duda, no hay duda 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 Y esta noche pecan ahora Es borracha medio amor Es borracha medio amor Es borracha medio amor Es borracha medio amor